Bueno, esto tiene que ver con algo mucho más serio y que es una campaña que tiene a Marcela Closterboer, actriz, como protagonista, en contra de la matanza indiscriminada de animales, sobre todo para sacarles la piel, para realizar abrigos con las pieles, por ejemplo, de un zorro. Ella tiene en sus manos a un zorro despellejado y dice, aquí está el resto de tu abrigo de piel. Durísima campaña, obviamente fomentada por el grupo Anima Naturalis, que está en contra de la matanza indiscriminada de animales y, por supuesto, coincidimos y lo hace también quien está en imagen, Marcela Closterboer, desde hace muchísimo tiempo. Fuertísima la campaña. Fuerte, evidentemente, pero es para concientizar. Fuertísima la campaña.